Máximo Huerta volvió a su casa, Telecinco, siendo el gran protagonista de Ya es verano, una de las apuestas más fuertes de la cadena para levantar las audiencias los fines de semana. El programa informativo ha contado con el exministro y este dio una entrevista en la que sus palabras están dando mucho que hablar, pues recordó sus anécdotas en la cadena y tuvo unas controvertidas palabras sobre Mercedes Milá. También, Máximo Huerta repasó su presente en la cadena que le vio crecer hace muchos años pero lo más comentado fueron las declaraciones sobre la famosa presentadora. En Ya es verano Frank Blanco dio la bienvenida a Máximo Huerta y a continuación se emitió una entrevista a Mercedes Milá desde Menorca. Al ver las imágenes, Máximo Huerta dio su opinión sobre la presentadora. Me encanta ver a Mercedes Milá así de tranquila. Da gusto, dijo. Máximo Huerta tiene una manera de atacar. Antes me ponía de los nervios. Yo la veía y era como si me tuviera que tomar un speedy pen. Era verla y me chupaba la poca energía que tengo, agregó Máximo Huerta sorprendiendo a todos en Ya es verano. Sin embargo, no oculta el respeto que tiene a la presentadora. Tiene una manera de atacar y de repreguntar. Eso no quita la admiración que le tengo por lo buena periodista que es. Su filosa conversación con el dueño de la cadena. Además, el exministro afirmó que le gusta mucho más esta Mercedes tranquila que la Mercedes atacada. Por otro lado, Huerta desveló el comentario algo hiriente que le hizo Paolo Basile, director ejecutivo de Telecinco cuando le dijo que tenía que perder peso. Me dijo que tenía que perder 8 kilos. Yo estoy muy bien con mi cuerpo. Y vivan todos los cuerpos en verano. A que a Piquera seguro que no va y le dice que tiene que perder 3 kilos, comentó el exministro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.